Un saludo para todos, mi nombre es Claudia Moreno, soy estudiante de pedagogía infantil, acabo de terminar mi carrera y quiero comentarles un poco cuál ha sido mi experiencia en la universidad y a través de este proceso educativo, no tuve la oportunidad de estudiar antes, por lo cual ahorita ingresar a la universidad, poderme dar una ayuda económica en la universidad fue un gran privilegio para mi vida, porque es un reto muy grande el poder uno estudiar y graduarse y ahorita mismo celebro el poder terminar mi carrera, celebrarla con un muy buen promedio gracias a los profesores de la universidad, a la ayuda que me han brindado y quiero pues incentivarlos a todos ustedes a que puedan estudiar, a que se esfuercen aunque yo sé que es difícil, porque nosotros tenemos que trabajar al mismo tiempo que estudiar pero que no se den por vencidos, porque es una gran satisfacción poder culminar una carrera y decirme he graduado de cualquier licenciatura que ustedes estén estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!